¿Qué es el instrumento de los instrumentos? Yo con la otra y luego ya empecé la clave de FA, las dos manos y ahí vas progresando, progresando. Pues estoy intentando estudiar tres horas todos los días. Me gusta cocinar, ir a la natación, voy al catecismo, voy a la escuela y me da muy bien. Ya desde los siete años voy en el piano y ya se están empezando a acostumbrar y les empieza a interesar la música. Por ejemplo, ahorita en el colegio varios niños están empezando a tocar el piano, violín o algunos instrumentos. Pues no tenía ningún plan. La verdad yo estaba feliz, contenta. Me divertía lo que un niño puede hacer. Es un trabajo en equipo. Entonces, pues mi maestra me enseña, pues mis papás pagan la clase. Mi hermana pues me tiene que soportar escuchándome, practicando. Pues es que la clase es, empiezo a tocar, entonces luego me van a corregir, luego me dice, toca con una mano o si está con la otra, toco lento, me pone el metrónomo. Y ya si nos tardamos mucho tiempo en corregir la pieza, pues ya me dice, ah pues esto lo tienes que corregir ya en tu casa. Entonces, Bach es barroco, Haydn es clásico, ¿qué más? Ah sí, pues Chopin es romántico, cada quien le gusta más un tipo de estilo. No es que le guste más una pieza u otra. Si ganas tocar un instrumento, qué padre, qué divertido, que no digan que no, que si te provocan no pasa nada. Pueden haber varios tropezos por el camino, pero sí se puede.